Mira, hablábamos hace un rato en este programa de esta historia del chico que fue víctima de bullying y que despertó mucha compasión en redes sociales, apoyo incluso de celebridades, dinero para llevarlo a Disneyland, y en fin. Y hablábamos en ese contexto del bullying en contra de personas con discapacidad. Pues fíjese que en Argentina personas sordas, víctimas de abuso sexual en una escuela católica, exigieron justicia para que estas agresiones sean castigadas. En una emotiva rueda de prensa, tres víctimas argentinas, sordas, abusadas por sacerdotes, una monja y personal laico en el Instituto Próvolo de Mendoza, con su lengua de señas, reclamaron justicia desde el centro del catolicismo. El Papa se le paga por su rol de evangelizar, mientras él está muy tranquilo en el Vaticano haciendo nada, ocultando cosas, sin dar pruebas. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto silencio más sobre los abusos cometidos? Las tres víctimas, acompañadas por dos abogados y activistas de ECA, Enkler y Abus, relataron haber estado el martes en la sede de las Naciones Unidas de Ginebra, para denunciar al Vaticano por encubrimiento. Fui a la ONU para denunciar los abusos y torturas que yo sufrí, y necesito que el Papa termine con esto. Y necesito también que entregue las pruebas y las fotos para que las víctimas puedan conocer, reconocer en esas pruebas. Los abogados denunciaron que los enviados del Papa a Argentina para esclarecer los abusos cometidos en el Instituto Próvolo de Mendoza y La Plata, jamás dieron a la justicia la documentación solicitada. A un año de la cumbre sobre abusos, las víctimas habrían querido mantener un encuentro con el Papa Francisco, quien sin embargo nunca les dio una respuesta, lo cual provocó una gran decepción. Pasó algo terrible. Fuimos a buscar una escuela, un futuro mejor, oportunidades, y obtuvimos el horror. Entonces, para ellos, para todas las familias, ha sido muy duro transitar esto. Y venimos hasta acá, desde muy lejos, con la esperanza de hacer justicia para muchos sobrevivientes, porque hay muchas víctimas en el mundo de lo mismo. Dos sacerdotes, Nicola Corradi y Horacio Carvacho, fueron condenados en noviembre a más de 40 años de cárcel por los abusos a 27 niños sordos. Hay 199 personas sordas que pasaron por el Instituto Próvolo, que de acuerdo con los abogados y activistas, podrían haber sido abusadas, y en las que no se sabe nada, por la falta de colaboración del Vaticano. En el Vaticano, Valentina Lashraki, Noticieros Televisa. Gracias.